En la provincia china de Yunnan, más de una docena de elefantes salvajes han aparecido en hábitats humanos en las recientes semanas. En este caso, una manada proveniente del distrito de Yimeng se apareció en el distrito de Shang, en la ciudad de Yuzhi, donde realizaron una pequeña parada cerca de la localidad de Dalontang a primeras horas de la tarde. Dos elefantes fueron avistados, luchando entre ellos con sus trompas. Un elefante macho abandonó la manada hace dos semanas y ahora se encuentra a unos 18 kilómetros de distancia del resto de la manada. Las autoridades locales han enviado personal para monitorizar tanto al elefante solitario como al resto de la manada.